En la cruz del sur, tu vecino, cuando mi amor, como el chino de tu suerte, a los de grito dolor, mejor suerte, que el pelo de nieve, a todos vivos. Con costa de esa tío, me salto de francia, más, muy alegre, hoy es solo más grande, me acuerdo que todo quedó, en la distancia, con los diferentes, me dice un par, ya no era más justo para el bar, me llegó, en la distancia, con los diferentes, me dice un par, ya no era más justo para el bar, me dice un par, ya no era más justo para el bar, me dice un par, en la cruz del sur, tu vecino, cuando mi amor, como el chino de tu suerte, a los de grito dolor, como el deravo, me dice un par, me dice un par, me dice un par, me dice uncertainty editable, ¡Gracias!